Chia destraza de la colegio Están los aviones truenos por ahí Bueno Por ahí abajo Chia tío Chia Hostia clarisimo por dios Vaya flipada Será de los Hay que fijarse Donde empiezan como las frecuencias A ver O viene desde allí Atrás de esto Increíble Chia que frío hace Mira Se entra Entra Y los colores Los colores que hay Tengo He puesto la batería ahora Y se ha empezado a poner aquello blanquito Empezado a salir Lo que está blanco blanco Ha empezado a salir Bueno eso lo ha transmutado Pero todo rápido A ver Si se ha puesto más gordo Esa parte de ahí Esto se ha puesto mejor Un poquito mejor Dentro de lo que cabe Lo blanco es lo nuevo Pero Pero está saliendo Destrozado De Y hay que fijarse Y de allí Ay Espérate Creo que lo he marcado Para acá O sea Viene Cada vez Cada vez Para mayo Es como Hay que fijarse Viene de Como de por allí Viene de Como por allí O tiene que ser Centro de eso El centro de todo eso O Si Mira desde allí Y O sea Viene de allí Del centro A que es de allí Del centro a que O allí en el centro Vamos Está allí creo Está allí Y allí O hay otro O son las antenas Esa Increíble Aquello se ha cerrado más Pero con las nubes Todo ha destrozado Y ahí lo que se ve Es como Así Más o menos O es de este mismo O es que Las rayas Se hacen así De lado Cuando viene La frecuencia Así Puede ser La frecuencia Y va por allí Un avión Como naranja Pero entonces Yo no creo Que sea el de las alas rojas No se vea Ahora Se ha cerrado más Mira La especie de niebla Esa la ha creado El club Mira como Lo está cerrando Pero vamos Ya se está quedando Sin batería Increíble Increíble Vamos Como se ve De claro Que viene De allí De aquella parte Vamos No Claro Claro Pero Que os ha puesto Todo Pero está Dechuzado Y a esa Y a esa Esa ¿Vale? Que os ha puesto De las alas rojas Dejuzado Dejuzado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!